Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento que me estés viendo. Espero que estés muy muy bien en compañía de tus seres queridos, disfrutando este momento, ejercitándote, haciendo actividad física, pero principalmente viendo mis vídeos. El día de hoy te traigo una rutina de entrenamiento para coordinación. La pueden realizar principiantes, intermedios, avanzados, antornadadores, corredores, basquetbolistas, gimnastas, futbolistas, cualquier tipo de atleta lo puede realizar. Es muy fácil, solamente necesitas marcar un cuadro de medio metro por medio metro en el piso, con masking, tela, con lo que tengas a la mano, y así de fácil podrás realizar esta rutina. Antes de empezar este entrenamiento, te invito a suscribirte, a darle like, compartir, picarle al botoncito de notificaciones. Y sin más que decir, vámonos con el vídeo. Bien, vamos a empezar con el calentamiento. Vamos a realizar 6 ejercicios de movilidad articular y 3 ejercicios aeróbicos. 20 segundos cada ejercicio de movilidad articular. Descansamos 5 y los ejercicios aeróbicos van a ser 30 segundos, descansando 5 segundos. ¿Sale? Vamos a invitar al rato Chávez para que haga el calentamiento. Bienvenido, adelante. Bien, ahí en casita, hagan lo mismo y empezamos con movimiento circular. ¿Listo? Salve. Siempre con su cronómetro para medir todo lo que hace. Lo que no se mide, no se mejora. Vamos a realizar bien, movimiento constante, movimiento de tobillo hacia el frente, para también estar calentando la parte de la cadera. ¿Listo? Alto. Descansamos. Y continuamos con el otro. ¿Listo? Salve. 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 Movimiento de círculos del tobillo. Ahora del lado izquierdo. Vamos. Uno tras el otro. Movimiento constante. Se mueve. En masa abierta. ¿Listo? Alto. Descansamos. Y vamos a hacer marcha. ¿Listo? Salve. Marcha. Lo más arriba que se pueda, junto con los brazos. Movimiento de brazos. Y la marcha lo más rápido que pueda. Es sin saltar. Solamente es una marcha. ¿Ok? Marcha. Alto. Descansamos. Y ahora vamos a hacer patada atrás. ¿Listo? Salve. Patada atrás. Que llegue al glúten. A la pompa. Movimiento constante. Eso. Durante 20 segundos. Recuerden. ¿Listo? Alto. Descansamos. Cinco. Ahora vamos a hacer reverencia. Salve. Reverencia. 20 segundos. Movimiento. Movimiento. Lo más amplio hacia atrás y hacia adelante posible. ¿Ok? Bien. Alto. Descansamos cinco. Y ahora vamos a hacer patada lateral. Salve. Patada lateral. Un lado. Hacia el otro. Lo más arriba que pueda. Salve 20 segundos. Descansa en cinco. Bien. Vamos dando continuidad más a ese ejercicio. Bien. ¿Listo? Alto. Descanso. Cinco. Y vamos a realizar punta talón. Salve. Punta talón. Eso. Después de este ejercicio realizamos 30 segundos los ejercicios aeróbicos. Salve. Con un descanso de cinco. Salto de boxeador. Alto. Descanso. Salto de boxeador. Salto de boxeador. Y en movimiento constante. Suave. Pero constante. Un movimiento. Río. Río. Hacer un adelantamiento rápido. Sale 30 segundos en esta ocasión. 30. Bien. Faltan cinco segundos. Bien. Bien alto. Descanso. Y abrimos y cerramos. ¿Listo? Salve. Abril y cerra. Abril y cerra. Salve. Salve. Compás. Abierto. Tanto los brazos como las piernas. Bien. 30 segundos. Llevamos 15. Llevamos la mitad. Vamos. Vamos. Hacemos un calentamiento rápido, pero bien hecho. 5 segundos más. Bien. Descansamos. Y hacemos adelante y atrás. Listo. Salve. 30 segundos. Recuerden. 30 segundos. Este ejercicio. Los ejercicios de hielo. Vamos. Vamos. Si en casita no se sienten ya óptimos para hacer el entrenamiento, pueden repetir algunos de los ejercicios para estar seguros que el cuerpo está óptimo para los ejercicios que vamos a realizar. Bien. ¿Listo? Bien. Alba. Bien. Con esto terminamos el calentamiento. Bien, para la parte principal vamos a realizar ejercicios de coordinación para tren inferior, para las piernas. Vamos a realizarlo durante 20 segundos, en esta ocasión los principiantes, intermedios 40 segundos y avanzados un minuto. Lo vamos a realizar dos veces, tres veces, cuatro veces, dependiendo de su nivel. El primer ejercicio de coordinación es abrir y cerrar, facilísimo, dentro de un cuadro que ya marcamos. Bien, listo, adelante, 20 segundos, abrir y cerrar, facilísimo, ese ejercicio, es el más común, pero constante, viendo el cuadro que tenemos ahí. 5 segundos más y vamos a descansar 10 segundos, alto, descansamos 10 segundos y ahora vamos a hacer con piernas juntas. Sale, de lado a lado, piernas juntas, listo, sale, 20 segundos, constante movimiento, checando que entre dentro del cuadro, en la parte del centro, los pies, 5 segundos más. Bien, alto, descansamos 10 segundos, vamos a realizar esquina y esquina, esquina y esquina, ¿ok? ¿Listo? Sale, sale, movimiento de cadera también en la rotación. 20 segundos, 20 segundos, 10 segundos de descanso, 20 de ejercicio, 10 de descanso. Sale, vamos, 5 segundos más. ¿Listo? Alto, ahora vamos a hacer el paso de baile, pero darle más velocidad dentro del cuadro, ¿listo? Sale, sale, de más rápido, mejor. Vayan coordinando. En principio, empiezan a hacer estos movimientos suaves, despacio y posteriormente incrementan la velocidad, ya que tienen una buena coordinación. Eso es lo importante, realizarlos correctamente. ¿Listo? Alto, descanso. El siguiente, estamos en medio, abrimos, medio, abrimos. Con medio, abrimos, adelante y atrás. ¿Listo? ¿Listo? Son ejercicios súper fáciles, pero para mantenernos activos y también agilizar nuestra mente con la parte de la coordinación en las piernas. Veinte segundos, 10 segundos de descanso. Cinco segundos más. Alto. El siguiente ejercicio es abrimos, cerramos, al frente, cerramos. Abrimos, frente y atrás. ¿Listo? Adelante. Al centro, hacia adelante. Cerramos, hacia los lados, al centro y hacia atrás. Coordinación. Bien, 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 bien. Continuamos. Este fue el último ejercicio prácticamente. Bien. Alto. Descansamos. Ahí los principiantes lo repiten una vez más para que sean dos. Los intermedios dos veces más para que sean tres. Y los avanzados cuatro veces lo van a hacer. Pero también, en cuanto al tiempo, principiantes lo van a hacer veinte segundos. Y los intermedios, cuarenta segundos y avanzados un minuto correspondientemente. Y con esto prácticamente acabamos nuestra rutina del día de hoy. Sí, chicos. Hemos terminado la sesión del día de hoy. Espero que te haya gustado. No se te olvide suscribirte, darle like, compartir. Seguirme en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Y no me despido sin antes decirte. No pienses en el pasado ni en el futuro. Vive y disfruta tu presente. Hasta luego.